Que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios, si tienen razón. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que además de... ¿por qué hay que subir? Es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. No depende de una decisión personal nuestra, depende de la oferta y la demanda. Que nosotros sí que podemos paliarlo y sí que podemos hacer cosas, que de hecho hemos estado haciendo muchísimas cosas. Hemos subido un 12% los precios de coste a los proveedores y al público hemos repercutido un 10%. Hemos conseguido paliar dos puntos, que dos puntos para nosotros es muchísimo. Dos puntos sobre 30.000 millones que vendemos son 600 millones.